¡TOMA! ¡ABRIENDO LA PUERTA DEL DRAGÓN! ¡Si queréis, garra de monstruo! ¡Duele sólo con mirarla, chavales! ¡No la miréis! ¡Que no os duele! ¡Os duele en el pechable! ¡Al agua, pato, compadre! Me están cagrando más la cueta de los puzzles. O sea, mira, ahora me ponen unas pesas aquí, que yo qué sé si hay que hacer fuerza o me voy a ir a un gimnasio a ponerme fuerte. ¡Hostia! ¿Y eso? ¡Y me cierra! ¡What the fuck?! ¡Gracias! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Yo soy ChuguitaFenix y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, pues hoy estamos aquí con Zelda Skyward Sword HD y vamos a continuar con el capítulo 18. Así que vamos allá. Tengo que decir algo y es que creo que me he equivocado, creo que me he equivocado porque he estado indagando en el tema, porque me ha llamado mucho la curiosidad el por qué si tengo aquí y no puedo alcanzar con estas bombas de aquí esas piedras de allí. Tiene que haber algún sitio, tío, por donde tengo que ir. He estado yendo por aquí, en esa zona, he encontrado más rupias, he encontrado más cosas... Y bueno, creo que es por aquí arriba, eh. No me hagas mucho caso, pero creo que es por aquí arriba, eh. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ahí arriba ahí arriba te apuestas que fue nuestro sitio de jure arriba no me voy a creer ya verás no me voy a creer no me voy a creer no me voy a creer Por ahí para abajo. Pero no me puedo tirar hacia abajo. Y por ahí tampoco puedo ir. Para mí que tiene algo que ver aquí arriba, eh. Vale, ese es otra vez el camino, seguro. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Era por el otro lado. Tiene que ser por el otro lado. No, 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 no. ay bendito soy señor ahi eh hostia y ahora Cuando empiece a soplar el otro, ¿no? Por el salto, digo yo Vale, perfecto ¡Wow! ¡Ya tenemos todas las piedras de la llave, tío! ¡Oh, y ahora cómo voy yo para atrás! Espérate, tengo que volver otra vez así ¿Había que ir para arriba o no? No, vale, creo que hay que ir más abajo Vale, si es por aquí ¡Abriendo la puerta del dragón! ¿Y ahora qué? Mucha niebla llovió ahí, ¿eh? Mucha niebla, mucho lava, mucho fuego El templo terrenal, chaval Increíble ¡Oh, tía! Esto es Rupian, perfecto Estoy bien, hay que te cagas ¿Puedo ir dos caminos? ¿Por ahí o por aquí? Voy por aquí, que hay un tío ahí ¿Esto que se va para abajo o cómo? A ver ¡Oh, tía! 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 Duele solo con mirarla, chavales ¡No la miréis! ¡No os duele! ¡Os duele en el pechable! ¿Tú qué dices? ¡Os invaden monstruos diabólicos! ¡Pierdo a mi colega! ¿Qué más puede pasar? ¿Qué tal, chaval? Me quiero volver a verte ¿Sigues buscando a tu amiga? Ahora que lo pienso Antes de llegar aquí Vi que se iban a un... Llevaban una tipa rupia muy rara Muy rara Pero a ver quién es el guapo que le ayuda con tanto monstruos, suelte por aquí. Es imposible. Si aprecias un poquito tu vida, más te va a desfumarte cuanto antes. ¡Soy un caballero! ¡Ahora, por su! ¡Hasta! 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 ¡Mira de la posada! ¿Esto qué es? ¡Este artilugio está compuesto por una rueda dentada y un trozo de cuerda! No, ya me he dado cuenta, no estaba esto en las lindas. Es que... Es que si es lo de... La cuerda impide que la rueda gire. Si lo corto... Se puede cortar. La rueda impide que... ¿Qué ha dicho? Ah, la cuerda. Me he tirado la cuerda, la rueda. Digo, ¿qué rueda? Digo, ¿qué está hablando? Lo mismo. ¿Se puede cortar? ¿Por qué no me ha dejado? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Falta otra allí, tío. Qué... Qué putada. A ver, espérate. ¿Se puede poner el escarabajo? No creo, pero bueno. Por probar que no queden. A ver, a ver. ¡No más! La sala la ha cortado. Oye. Soy el crack. El crack. No. No, no. No. No, no, no. No. No, no. No, no. No. Lo que Loch Virtate está pasando con los demás. Estos monos siempre llevan un brazo reforzado con metal y destacan por sus actitudes físicas y su movimientos impredecibles. Para atacarlos, conviene observar la dirección en la que se mueven su brazo defensivo para aprovechar cualquier desquicio. El número de monstruos de este tipo tiene que ver el problema de soteros, así como se divide para calcular la habilidad y combate contra el mismo. ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahh!" AL AGUA PATTO, COMPARE!!! AL AGUA PATTO. ¿Tu qué pasa? Los eventos le ganan un FOTS. Estos especies habitan en fases volcánicas. El madera los gases porque produce la lava para convertirlos en proyectiles. ¡Que arropan las sombras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya verás, ya verás ¡Sopajo! Ya tenemos una pelotita Vamos a ver si queremos entrar aquí Ah, que avanzamos así, tío. Avanzamos así en la pelotita. ¿Qué arte tiene? Ahora, súper sencillo. ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Cómo destruye esto? Una roca gigante, chavóreo. Mira, mira, guarda la piel. Ya no me fío nunca de lo que puede pasar. ¡Vamos! 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 A ver... Un cofretito. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau! Jajajaja P loca Una puerta, una puerta ¡Y me Sierra! WTF? ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Una trampa! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Como parte final? ¿What the fuck? Que me quieren pegar a los guarros estos, eh. Cuidao. ¡Chao, güey! ¡Hala, toba por culo! ¡Qué rico! ¡No! ¡El fuego no vale, churra! ¡Hala, mariquita! ¡Qué acuerdo! ¿Ese está muerto? ¿Fuerza para mí? Eh... ¿Cola de algarto? Vale. Vale, ¿Fuerza para mí? ¡Va por culo! ¡Toma! ¡Hago un corazón que me he quedado, chaval! A ver, ¿qué hay? ¡El saco de bombas! Ahora sí, ahora sí. Me transporta y... O sea, me cojo las flores de bomba, me las llevo, y voy ahí a la... a la puerta esa de roca, esa que estaba por culito. Sí, 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 sí. Pero sí, sí, como él dice, voy a ir a Jerry y que me lo preste. Sí, 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 sí. Me lo va a prestar igualmente. Me lo va a prestar igualmente. ¿Cómo? ¿Que quieres que te lo preste para poder seguir adelante? Ah, claro, yo no me he olvidado de que ha venido aquí en busca de tu amiga. Por cierto, ¿cómo estará mi colega? Eh... Preocupado. Vaya, sí que está preocupado. Pues lo lamento, no era mi intención. Tú también estarás en el suelo con las paredes, ¿no? Porque no saber si tu amiga sigue o no convida... Bueno, alegra esa cara. Mira, te voy a regalar el misaco a ver si te animas un poco. ¡Nos lo ha regalado! ¡Hostia, tío! Verás ahora, a bombas a por dos pies. No sabes la suerte que tienes de que haya decidido donarte mi fantástico saco de bombas. Y ahora vete a encontrar a tu amiga. Hostia, qué bueno, chaval. Oye, oye, ¿a dónde vas tan rápido? Casi olvido una cosa importante. Esos monstruos me han dejado el saco vacío. Así que es mejor que será que cojas esto, chaval. ¿El qué? ¡Cinco bombas! Cuando te encuentras la bomba, puedes guardar la que te encuentres en el saco. Si levantas una flow bomba sobre tu hombro, pulsa el botón B, te la metes en el saco. Recuérdalo bien, ¿eh? En el que tienes, caben diez bombas. Así que cuando veas una flow bomba, ya sabes, la saca. De esta forma, la tendrás siempre a mano. ¡Ya sabéis! ¿Os acordáis con Iraya? Vale, yo también. Voy a salir a la saca. ¡Ahí está! Bueno, ya he guardado cinco más. Así que la levanto, me la guardo. 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 Y aquí hay una escalera. Pues voy, para arriba. Y aquí hay dos cositas, dos rupias. Muy bien, perfecto. Ya que estoy, pues me la cojo. Puta madre. Y ahora voy por aquí, y voy por aquí, aquí. Y cojo esto también. Ya que estoy. Ya que hay un rato. Y encima recupero toda la vida. A ver... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pues listo! ¡Hasta aquí llega el capítulo de hoy viernes! Asi que nada. Dicho esto, no me queda nada más que decir y os digo una cosa, para el próximo lunes... Voy a dejar plantada esta serie pausada unos días, ¿vale? ¿Para qué? Porque próximamente Llega Halloween ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer Es que para la próxima Semana Estaré grabando Traeré vídeos, capítulos De Letek Nightmare ¿Vale? Pequeñas pesadillas Que me la Ya me la han dicho Suscriptores por Instagram Para que os lo traiga aquí al canal Así que, no os olvidéis Próxima semana De lunes a viernes Hasta el día de Halloween ¿Vale? Después, no sé si continuaremos la serie hasta el final O no lo sé si La terminaremos No lo sé si Continuaremos la serie después de Esta, de Zelda Pero En Halloween tendréis Letek Nightmare De la semana que viene, el lunes Hasta el día de Halloween No sé si es Creo que es viernes ¿No? El día de Halloween A ver que Que vea yo aquí A ver Vale, es el día 31 de octubre Ok, pues ya os digo La semana que viene Desde el 23 hasta Halloween O sea Sí, puede ser Entre una semana ¿Vale? Y dos semanas ¿Vale? Del Little Nightmare Puede ser que sea Desde el 23 hasta el 27 Y no lo pasemos antes O bien Puede ser que sea Desde el 23 hasta el 31 Y no lo pasemos ahí O bien Puede ser Desde el día 23 Hasta el día 3 de noviembre ¿Vale? Eso sería Gracias a una Suscriptora De Que tengo En mi canal Youtube Que me lo ha pedido En mi Instagram Que también es amiga mía Y lo traemos aquí Al canal Como ya he dicho Little Nightmare O Nickmare Como coño se llame Ya está Vamos Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta el lunes Chavales Chao